La famosa influencer Lele Pons cumplió el sueño que tenía desde que era una niña, conocer a Sakira. También Lele se burlan de Patty Chapo y por el vestido que llegó enventaneando la próxima conductora del reality La Voz México, fue como fan a uno de los conciertos de la cantante colombiana en California, Estados Unidos, y logró entrar hasta Camerinos para tomarse la foto del recuerdo. Además, la joven de 22 años de edad, subió a su cuenta de Instagram un video del momento, en el que se le ve emocionarse casi hasta llorar. No puedo hablar, nunca lloro te lo juro, le dijo Lele Pons a su ídolo, también lee, Nirvana hermana ya eres mexicana, se burlan por nuevo error en libros de texto de la septiembre no puedo creer, conocí a Sakira. Aún sigo llorando, he estado esperando por mucho tiempo. Finalmente, después de 20 años de escuchar su música y bailar sus canciones, logré conocerla, fue parte del mensaje del video. Lo que llamó la atención, en una reciente foto publicada por Lele Pons en su Instagram, es que lució un look muy similar al de Sakira, por lo que en los comentarios, varios de sus seguidores le dijeron que hasta parecían hermanas gemelas. Lele Pons fue considerada en 2016 por la revista Time, como la influencer venezolana más influyente, pero ahora es ella quien se puso en el papel de la fan. La Voz México, donde a nivel nacional será mayormente conocida Lele Pons, comenzará a transmitir su nueva edición el 14 de octubre, esta vez con los jueces, Carlos Rivera, Maluma, Anita y Natalia Jiménez. También lee, Fanny Torres lleva Guanajuato hasta el New York Fashion Week. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!